La noche ya tiene otros números, tenemos que hoy día, tenemos cuatro casos nuevos, todos los contactos locales, tenemos un fallecido. Por lo tanto, en este momento, en la infografía ya tenemos que son 68 casos positivos, 23 casos sospechosos, tenemos 395 contactos de esos positivos, 192 casos que han sido descartados, ningún paciente todavía ha sido dado de alta, y los cinco fallecidos. Doctor, perdón, estamos nobidos, ¿podemos repetir las cifras, por favor? Hoy día han aparecido cuatro casos positivos que nos reporta el laboratorio Senetro, hasta esta hora. Acá tenemos un fallecido, un varón de 50 años que ha fallecido, con eso suman cinco los fallecidos, 23 casos sospechosos, 395 contactos, y han sido descartados o negativos, 192. ¿Este fallecido, doctor, es de contacto local, es importado, perdón? Todos son contactos locales de hoy día, y el fallecido es un contacto local que llega a un hospital y hace un infarto, con antecedentes respiratorios, se le toman las muestras y diapositivas. ¿Tenía enfermedad de base, doctor? Tenía una enfermedad cardíaca de base. Doctor, el tema de la terapia intensiva, ¿cuántos son hasta la fecha? ¿Cuántos pacientes en terapia? Tenemos cinco pacientes de terapia intensiva, algunos de ellos en estado crítico, pero hay algo que es bueno que reflexionemos. Tenemos pacientes en sus casas o en las calles o en la ciudad que son positivos y no presentan síntomas. Hoy día lo venía diciendo yo en la mañana. Lo único que nos puede preservar es que todos cumplamos con las medidas restrictivas de la cuarentena. Si un paciente positivo va a un supermercado porque no sabe que está enfermo, porque no tiene síntomas, o va a un supermercado y sale el día que le toca y guarda la distancia suficiente y usa barbijo en el momento de la compra, nunca más, ese paciente no va a contagiar. Y si un ciudadano que está sano sale a hacer lo mismo, no se va a contagiar. E inmediatamente deben volver a su casa y quedarse en cuarentena. Todos, ya nadie puede estar libre de la enfermedad. Tenemos pacientes distribuidos por toda la ciudad, no hay casos específicos. Lo mismo en el alto, hemos visto que ya hay pacientes. Entonces, la única manera de preservarnos que los que estén enfermos, si no tienen síntomas, no contagian a los demás, es quedándose todos en su casa, para no contagiar y para no ser contagiados. Esa es una recomendación que la vamos a hacer todos los días, que la gente tenga conciencia y tenga temor. No pánico, temor. Sabemos que es una enfermedad mundial. En todos los países hay un subregistro que es imposible, porque no podemos tener que toda la gente se presente a decir, yo estoy enfermo, tenemos que captarlo. Doctor, estamos en vivo para cadena, por favor, si podemos repetir las cifras, los casos positivos, por favor. Tenemos 68 casos positivos, de los cuales 4 han sido hoy día, y un fallecido, con lo que suman 5, en el departamento de Santa Cruz. En el departamento, doctor, ya hay personas que se han dado de alta por esta enfermedad. ¿Cuál es la situación en el estado de salud de los primeros pacientes que dieron positivo en Santa Cruz? Hay pacientes que deberían estar de alta, pero siguen dando positivo. Mañana podremos, de repente, dar una buena noticia. Pero, por de pronto, ningún paciente ha podido ser dado de alta porque ha seguido dando positivo en su resultado laboratorio. ¿Son las personas que están en terapia intensiva, que, bueno, están respirando o no han aumentado las personas? Son 5 personas en terapia intensiva, que algunas de ellas están en situación crítica.